Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En este momento estamos en la finca, centro de rehabilitación del programa de farmacodependencia, ubicado en el área rural, en Vilachí, la vereda Vilachí, a 15 minutos de Santander de Quilichao. Santander de Quilichao cuenta con uno de los centros de rehabilitación más importantes del norte del departamento del Cauca. Se trata del Centro Díaz del Hospital Francisco de Paula Santander, un lugar en donde se cambian vidas de una manera diferente. El Santander de Quilichao, desde hace mucho tiempo, ocupa un lugar muy poco privilegiado en el tema de consumo de sustancias psicoactivas y nosotros estamos aquí para ayudar, para ayudar a toda nuestra comunidad, no solamente quilichagüeña, sino a toda la comunidad del norte del Cauca, pueden visitarnos en la calle Quinta, número 934. Ahí es nuestra sede en Santander de Quilichao, donde podemos darles todas las pautas necesarias para iniciar una ruta adecuada en salud mental. Aquí realizamos todo un proceso de recuperación, de restauración de vidas. Son usuarios, hombres y mujeres, que tienen problemáticas con el consumo de sustancias psicoactivas y aquí hacemos todo ese proceso, ese trabajo interdisciplinario para rehabilitarlos. Para que se vuelvan más funcionales, para que recuperen el amor por la vida, el amor por su vida. Algo que hay que resaltar de este programa es que se implementa en la comunidad de manera gratuita, con el fin de lograr cambiar el rumbo en las vidas de las personas que por uno u otro motivo han caído en el flagelo de la drogadicción. El acompañamiento del proceso se lleva a cabo en compañía de toda la familia del paciente. Esa es una ventaja grande de este proceso del Hospital Francisco de Paula Santander. Nuestro modelo se llama biopsicosocial, quiere decir que no solamente tomamos a nuestro usuario, a nuestro paciente como el consumidor de sustancias psicoactivas, sino también como ese ser humano que está rodeado, que necesita un círculo de apoyo, que tiene una familia que también está enferma y que necesita atención y necesita ser guiada para poder atender esta enfermedad de nuestro usuario. Durante todo este proceso de rehabilitación son distintas las acciones que se implementan con los pacientes para así lograr un buen reintegro a la sociedad. Dentro de todo este proceso está la huerta orgánica, la cual se ha convertido en un pilar del centro día. Este proceso es muy importante porque ellos aprenden a recuperar su funcionalidad en el área laboral, en el área del compromiso. A la par, como te decía, es un trabajo simbólico, la parte de sembrar tiene que ver con eso que están haciendo ellos con sus vidas en este momento. Están sembrando en este momento una nueva semilla, la semilla de la sobriedad, de vivir una vida en sobriedad, una vida basada en valores. Están haciendo ese trabajo y ese esfuerzo de sembrar esa nueva semilla en sus vidas. Entonces el trabajo simbólico con la horticultura, con el sembrado, con los peces, es muy importante. Para ellos, para esa recuperación, además que se trabajan los valores, el compromiso, la solidaridad, porque hay trabajos que requieren no solo de una persona, sino de un esfuerzo mancomunado para poderse lograr. Y precisamente con el ánimo de seguir fortaleciendo todo este proceso, se vinculó el vivero paraíso del empresario Hernando Betancur, quien llevó a cabo la donación de árboles frutales para que la huerta y la finca se conviertan en todo un proyecto sostenible y productivo. Gracias al vivero, al señor Hernando, pues tenemos esta posibilidad de poder ser autosostenibles, poder ayudarnos un poco en el mantenimiento de la finca, porque es una finca bastante grande. Además, el cambio que le da a la finca, tenerla cultivada es bien importante. Entonces, la labor que hace don Hernando, pues se la agradecemos en el alma, porque nos va a ayudar mucho en esos objetivos, en lo que tiene que ver con la recuperación de los muchachos y en el poder ayudarnos en un momento dado para el sostenimiento de este programa. Por otra parte, el Hospital Francisco de Paula Santander, por medio del Centro Día, está dando a conocer un amplio número de servicios a los cuales pueden acceder la comunidad de manera gratuita, las cuales están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas de todo el norte del Cauca. Somos una gran oportunidad para nuestra comunidad, porque estamos prestando todos los servicios en la protección de la salud mental de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. También a los cuidadores de ellos, en este momento estamos viendo la necesidad inmensa que tiene nuestra comunidad de proteger la salud mental de nuestros chicos. En todo este tema de la pandemia, nuestros chicos han tenido que estar encerrados, han tenido que estudiar virtualmente, que es una metodología para la que hay que estar preparados y nosotros estamos dispuestos a prestar todos estos servicios a nuestra comunidad. También estamos ofreciendo a todos nuestros usuarios la posibilidad de reincorporarse nuevamente a la vida social. Muchos de nuestros usuarios han estado en calle por mucho tiempo, han estado alejados de su familia y nosotros los acompañamos en todo ese proceso de nuevamente acercarse a esta familia, nuevamente sanar estas relaciones y poder tener un marco protegido y un círculo que le apoye en todo su proceso de rehabilitación. La invitación es a toda la comunidad del Departamento del Cauca ayudar a fortalecer este tipo de procesos con los cuales se cambian vidas. Además, que también se está aportando al fortalecimiento social y a la disminución de personas que han caído en el flagelo de la drogadicción. ¡Gracias!